Isaac Ceciliano es un amante del taekwondo, un deporte que practica con gran cariño y que le ha servido mucho. Me hace la primera forma para hacer entrenamiento, para hacer la cocina, para hacer el examen de la cinta verde. Que estoy entrenando con ellos de muchos años. Para el profesor de esta academia de taekwondo le sirve mucho no solo a Isaac sino también a otros muchachos. Sí, Isaac es un niño muy hiperactivo y el taekwondo le ha venido a ayudar en esa parte. Inclusive la quema de energías que le hace dentro de la academia a la hora de entrenar le ha servido mucho. Los padres están muy contentos con el entrenamiento que le ha tenido en la academia. Y como nosotros lo hemos recibido, lo hemos aceptado, lo hemos integrado y aquí estamos. Hoy él está ahí, hoy va a participar en la exhibición que vamos a hacer. También existen profesoras especializadas. Tengo dos profesoras muy especializadas en esa parte, los niños con una condición especial como son Rocío Humena y Eileen Martínez. Y ellas dan clases inclusive privadas y clases normales. Si el niño se quiere integrar con el grupo normalmente también los aceptamos y nosotros trabajamos con todo tipo de población. En el caso de Isaac es un niño con autismo. El deporte es un gran beneficio. El autismo es una afectación donde a los muchachos les cuesta mucho sociabilizar y tienen conductas un poco diferentes. Pero son niños muy adaptables. Inclusive mi hijo Darío es autista y son personas que se adaptan e interactúan con nosotros de una manera muy bien, muy bonita. Sigue el ejemplo de Isaac Ceciliano. Practique deportes.